Realmente no se sabe exactamente quiénes fueron y dónde estuvieron, pero hay teorías. En plan, se sabe que estuvieron en la península ibérica. ¿Qué fue la civilización de Tartessos? Un pueblo que estaba en la península ibérica y que, bueno, parte de su cultura y de su civilización se quedó. Y la hemos ido heredando y, obviamente, modificando con el paso de las culturas, de las poblaciones y del tiempo. Estuvieron antes de la llegada de los fenicios y demás y, básicamente, fueron una civilización bastante interesante porque tienen comercio más allá del Atlántico y demás. ¿El sur de la península puede ser? El famoso tesoro, el carambolo. A ver, es que es una civilización que creo que tampoco se sabe mucho. Y luego el famoso rey Argantonio, que eso me suena porque no saben si es un mito, si es real y ahí yo creo que hay investigaciones. ¡Suscríbete al canal! Digamos que hay muchas hipótesis actualmente, que no se conoce mucho sobre la misma. Nosotros como arqueólogos tampoco podemos fiarnos plenamente de la historiografía, imagino. Y, bueno, una parte importante es los datos escritos de contemporáneos y luego lo que podemos encontrar sobre el terreno. Pero, claro, hay que hacer balance de ambas partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!